Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como bien ha señalado, pues lamentablemente hace unos instantes ya fue retirado de la agencia bancaria de un conocido banco peruano, el cuerpo de la señora María Luisa Cieza Rivas de tan solo 27 años. Esta mujer, pues, que era funcionaria de este banco, el Banco de Crédito del Perú, durante más de 8 años, era una persona, una empleada que tenía 7 meses de embarazo y que de un momento a otro sorprendiendo a clientes y a empleados de la agencia bancaria, explomó para nunca más levantarse. Te cuento, Pamela, que la policía ha hecho las investigaciones preliminares y según la versión oficial, hasta ahora no se han podido determinar las causas del deceso de esta mujer. Por lo que trascendió, se habría tratado, al parecer, de un paro cardíaco, lo que habría terminado, pues, con la vida de esta joven mujer y, lamentablemente, también con la de Crédito, el cual estaba gestando. Hasta el lugar llegaron sus familiares totalmente acongojados. Justamente tenemos las declaraciones de su padre, las cuales vamos a escuchar en este momento. ...quien canceló la votación y se fue y dejó en suspensión. Entonces, es una importante elección para saber qué va a proceder la subcomisión y la subcomisión de posiciones constitucionales del Congreso. Vamos ahora a una... Diego, tengo un par de preguntas que hacerte. No entiendo. Veo que el cuerpo lo trasladan en la tolva de una camioneta. La pregunta es, ¿en ese instante recibió primeros auxilios? ¿Había equipo de defibrilación en esta agencia bancaria? ¿Alguien atendió, alguien atinó a hacer algo por esta señora? Porque hemos estado conversando no hace mucho aquí en los estudios de ATVMAS con un médico especialista que nos dice que los primeros cinco minutos de un caso como este son vitales. Y si se lo hubiera de repente trasladado, hubiera llegado una ambulancia con el equipamiento necesario, quizás la historia podría ser otra. Me aventuro. ¿Recibió primeros auxilios? Pamela, te cuento. Nosotros hemos estado en los exteriores del centro bancario. Como podrás imaginar, no se permitió el ingreso de la prensa. Sin embargo, por lo que yo puedo apreciar, no llegó hasta el lugar ninguna ambulancia. No podríamos asegurar si el banco o las instalaciones de este centro bancario de Santa Anita contaban con las equipaciones correspondientes. Como bien señalas, un defibrilador para poder hacer reanimación o lo que sea, digamos, prácticas de primeros auxilios. Pero entendemos que se habría tratado de una situación que habría sido fundilante por las versiones que hemos podido recoger. Porque decían que la mujer se desplomó y de un momento a otro dejó de respirar. Eso es lo que hemos podido recoger de las versiones, al menos de la policía, que ha estado en este lugar haciendo su trabajo. Como bien ha señalado, el cuerpo se ha trasladado en la tolva de una camioneta y ha sido llevado a la morgue de Lima, a dónde se le están practicando en estos momentos los exámenes correspondientes para determinar las causas de su deceso. Diego, gracias por la información. Sí, gracias por la información y los detalles.